La campaña de vacunación contra la gripe comienza este año con el apoyo del CECOVA y la iniciativa de sus primeros premios a proyectos para mejorar la cobertura de vacunación antigripal en enfermería. Antes, es necesario conocer cuáles son los principales grupos de riesgo hacia quienes va dirigida la campaña de vacunación contra la gripe. Las personas mayores de 65 años y por debajo de esta edad cualquier persona que tenga algún tipo de patología que puede exacerbarse y complicarse por el hecho de haber sufrido una gripe. Ahí tenemos un grupo muy importante que son todas las personas que tienen problemas respiratorios, todas las personas que tienen problemas cardiocirculatorios, todas las personas que tienen problemas metabólicos y luego hay otros grupos de enfermedades. Además, otro grupo vulnerable de vacunación son los profesionales sanitarios, precisamente el que mayor porcentaje de vacunación alcanza. No solamente nos tenemos que ceñir a médicos y enfermeras, sino auxiliares, celadores, personal administrativo, cualquier persona que esté en contacto. También muy importante a todas las personas que trabajan en centros con personas mayores y a todas las personas que conviven o que cuidan a estas personas en su hogar. Las mujeres embarazadas también forman parte del espectro poblacional de riesgo. Podemos evitar complicaciones durante el embarazo y además ofrecerle al recién nacido una protección en sus primeros meses de vida, donde el riesgo de adquirir una gripe es mucho más elevado que en cualquier otro grupo poblacional. Todas las personas que van a estar en contacto con niños menores de seis meses sería muy importante que también estuvieran vacunados. Enfermería destaca la función de la vacuna antigripal para no confundir el virus con otros cuadros sintomáticos parecidos a la gripe. Vacunándonos de la gripe nos protegemos de la gripe. No nos estamos protegiendo de los otros cuadros catarrales o pseudogripales que puedan aparecer. Entonces no podemos achacar a que me he vacunado de la gripe y resulta que he tenido una gripe porque eso es imposible. Vamos a poder tener otros cuadros que no van a ser la gripe. El objetivo este año es aumentar la cobertura de inmunización y por ello los premios que CECOBA organiza este año y que consisten en seis becas para la asistencia al tercer congreso de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas en San Sebastián a finales de mayo. Consisten en proyectos que se puedan desarrollar y que también puedan presentar algunos resultados, aunque sean preliminares, de que se ha conseguido efectivamente una mejora de las coberturas de vacunación antigripal. Por supuesto, estamos hablando principalmente de mejora de coberturas en grupos de riesgo, pero también es importante la mejora de coberturas dentro de los propios profesionales sanitarios. Se va a valorar lo que se suele valorar en cualquier trabajo científico, que estén claros los objetivos, que la metodología haya sido correcta y una vez esto, que se hayan conseguido efectivamente algún tipo de mejora en las coberturas. Lo que queremos es, en el fondo, primar el esfuerzo que estén realizando los profesionales de enfermería para aumentar estas tasas que nos van a ayudar a proteger de una manera más eficaz a la población de riesgo. Una iniciativa enfermera que viene a repercutir, una vez más, en el bienestar y salud de los ciudadanos.